En la ruleta de la suerte, hay que elegir letras que te hagan quedar bien. G de gracioso. El tipo es tan fiestero que quemó una casa en una fiesta y para arreglar la casa hizo otra fiesta. ¿Cuántas denuncias? 32 por ruido molesto. No me diga que está embarazada. No, 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 no. Quise a preocuparse cuando tenga esto acá, mire. Ahí, ahí está. Y también elegir las letras que te ponen en tu lugar. Este de se te cayó a la cédula. ¿Te gusta más trabajar con Jessy o conmigo? ¿Este programa de televisión usted quiere conducir? Sí, pero para darte un descanso a ti. Sí, soy yo. Cada día estás un poco más chiquito. No sé si son los años o pueden ser mis ojos. 20, 26, tendrás más. Sí, exacto. ¿Puedes ir ahí? Perdón, ¿por qué se ríe así acá? La cagada la veo. ¿Me estás tratando de viejo? No. Me lo decís cocajeño, pero me tratás de viejo siempre. M de martes y J de jueves. Las letras que te aseguran, pasarla bien. La ruleta de la suerte. A las 21 a 15. En la tele, la emoción de estar juntos. Disco y Jant bajan el precio de la carne. Aguja con hueso. El kilo, 189 pesos. Paleta con hueso. El kilo, 199 pesos. Carne picada super. El kilo, 219 pesos. Te esperamos en todos los supermercados disco y en los supermercados Jant. Esta época navideña tiene el sabor a regalarnos tiempo. A refrescar prioridades. Sabor a darse un gustito y disfrutar a lo grande. A regalos que no vienen envueltos. Estos días tienen sabor a compañía perfecta. Disfruta de un gran sabor a 25 pesos. Beautiful and Brave. Las nuevas fragancias de Cire. ¡Preparate! Llegó Black Friday Shopping. Este viernes en Costa Urbana, Montevideo Shopping, Nuevo Centro, Portones, Punta Carretas y Tres Cruces. Aprovechá los descuentos en los locales adheridos. Llegó Black Friday Shopping. Este año aprendimos a encontrarnos diferente. Ya es hora de comenzar hoy el 2021. Chevrolet Captiva, con tres filas de asientos y este increíble precio. La Laguna de Rocha, declarada Reserva Mundial de Biosfera por la UNESCO, se alimenta del Arroyo Rocha y del Arroyo Las Conchas. Ahí, esta joven se alimenta de un arroyito de jamón al natural de Centenario, declarado por ella misma un espectáculo. Y come dos, un escuepoco. Entre tanta naturaleza, nueva línea al natural de Centenario. La única, sin conservantes artificiales. 0% grasa, 50% reducida en sodio y fuente de proteínas. Jamón, pechuga de pollo y lomito canadiense. Línea al natural de Centenario. Sabor al natural. Este mes, lleva tu pack Go. Vagovit Flex te regala una edición limitada de Vagovit Emulsión. Tan práctica que la vas a querer llevar siempre con vos. Hidratación siempre contigo. Vagovit, nos importa el cuidado de tu piel. Dicen que en Carguan hay un auto para todos. Te lo digo yo. El auto que todo lo sabe. El auto que... Disculpa, disculpa. ¿Qué nos recomendás a nosotros que nos gusta viajar juntos? ¿Eh? Dejá de viajar como una sardina enlatada. Llevate este último modelo. Y viajá con las patas estiradas vos. Y para nosotros que no sabemos si queremos con valija o sin valija. Llévense este. Ah, con valija. Sin valija. Lleven este. Y si no se ponen de acuerdo, en tres días lo cambian. Acá, acá. Yo quiero algo que combine conmigo. En este sos vos, pero con cuatro ruedas. Y para mí, ¿qué tenés? Uy, qué ficha. Sorprendeme. Tomá, glamour, color, pasarela. Guarda, guarda. Mirá que esos flashes no son fotos, son multas. Y recuerden, mis amigos, en Carguan, para todos hay un auto. Vení a buscar el tuyo. 12 marcas de 0 kilómetro y más de 400 autos usados garantizados. Carguan, todo lo que te mueve en un solo lugar. Uruguay te invita a salir a disfrutar un verano seguro y con beneficios especiales. IVA cero en hoteles y alojamientos. Exoneración de IRPF para alquileres. Devolución de nueve puntos de IVA en gastronomía y alquileres de autos. Y muchos más. Infórmate en la web y disfrutá de un verano seguro en tu país. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Voy en busca de lo que más me gusta. Voy a mirar el mundo con otros ojos. Voy a batir mi propio récord. Voy en busca del amor. Voy en busca de lo que me hace feliz. Podés comprar lo que quieras en Estados Unidos y recibirlo de 5 a 7 días en la puerta de tu casa. Glick, en busca de tu felicidad. Cerquita del aeropuerto, en ruta 102 y 101, ¡no te podés perder! IMPERPLAS inauguró el primer supermercado del techo del Uruguay. ¡Nunca visto! Todos los materiales para impermeabilizar, aislar o techar en un solo lugar. Un showroom de última generación y el mejor asesoramiento por profesionales de más experiencia. Pinturas, membranas, quejas, paneles de techos y cientos de productos de las mejores marcas internacionales. En la rotonda de ruta 102 y 101, IMPERPLAS inauguró con ofertas y los mejores precios. ¿Necesitas vivir más liviano? Probá las galletitas de arroz Bocaditas de Saman. Crujientes, sanas y riquísimas. Además, ingresá el código de cualquier producto Saman en promosaman.com.uy y participá en el sorteo de un Toyota Priuse, un auto liviano para el mundo. Bocaditas de Saman. Seguro vas a querer otras. Si sos jubilado, aprovechá esta oportunidad. Llamá a FUCAC y llévate hasta 5 veces tu jubilación. Y podés pagar hasta en 3 años. Rápido, fácil, con las cuotas más chicas y sin colas interminables. No esperes a diciembre. El mejor crédito para jubilados lo tenés ahora en FUCAC. Llamá ya al 1787. FUCAC, para los que quieren más. FUCAC, para los que necesites, siempre tenés un devoto. Muy, muy cerca. El potencial de tus hijos es infinito. Impulsalo eligiendo educación bilingüe de verdad. Con LifeSchool, podés. LifeSchool, inicial y primaria bilingüe a tu alcance. Crecer en dos idiomas para llegar mucho más lejos. Inscripciones 2021 abiertas con cupos limitados. Falta muy poco para poder brindarte más espacio, comodidad y posibilidades en todo lo referido al agua. Próximamente, Gianni Store. Todo en un solo lugar. Gianni, movemos el agua. Alerta, alerta. Volvió a Castro el Black Friday. Del jueves 26 al domingo 29 de noviembre. Superofertas nunca vistas. Porcelanato para exterior. Primera calidad, Eliane. 15 dólares con 90 el metro cuadrado. Porcelanato italiano. 10 dólares con 90 el metro cuadrado. Búscalas en nuestros locales por el 0800-8308 o en castro.com.uy. Te lo enviamos a tu casa. Sábado 28 y domingo 29, abierto hasta las 18 horas. ¿Cómo hace Castro? Castro, cerámicas y equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Bienvenidos a la UCU. Un lugar para hacer y para hacer. Un lugar para crear. Y para transformar. Para hacer nuestro camino. Para inventarlo e intentarlo. Pensamos ideas y las producimos. Emprendemos. Compartimos. Reinventamos nuestras dudas. Buscamos soluciones. Para nosotros. Y para los demás. Nuestro mundo no tiene fronteras. Estamos despiertos para cumplir nuestros sueños. No esperamos el futuro. Lo estamos creando. Vení a hacer. Vení a hacer. Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. El 5 de oro con revancha de este domingo reparte en pozos acumulados 37.200.000 pesos aproximadamente. Más de 800.000 dólares. Podés jugar en cualquiera de los locales de la red Hoy Juega o a través de internet en labanca.com.uy. Armás un fuego fuego y preparás un chorichori. Lo sacás mariposa mariposa o picado picado. Con chimichimi o como más te guste guste. Los mejores, mejores chorichorí son los Extra Extra Centenario. Centenario. Como más te gusten. Buenas noches familia. Aquí estamos. Prontos para hacer girar una vez más la ruleta de la suerte. Ni bien termine Teremundo en segundos. Ya, ya, ya. Venimos a hacer girar la ruleta y a divertirnos. Los esperamos. Dale una mano a tus pies con Micolis. Efectivo contra todo tipo de hongos de forma rápida y eficaz. Combate y alivia el mal olor, el ardor y la picazón. En polvo, crema, solución y spray. Micolis. ¡Con ritmo! ¡Salsa! Si llegas tarde a tu casa y no está pronta la cena, no te quemes la cabeza y resuelves sin problemas. ¡Salsa! Junto a la pasta, avanti la salsa. Llegaron las nuevas salsas avanti, Caruso y Bolinesa. Prácticas deliciosas, nutritivas y en unos minutos quedan para chuparse los dedos.